Saludos Bliceros, estamos un día más aquí en el Hearthstone, como siempre en todas las expansiones traigo un mazo de druida leyendas y en esta expansión pues no va a ser menos, traigo este mazo, os digo las cartas y hablamos un poquito de ellas y jugamos una partida como siempre 2 estimular, Sir Finlay, 2 cóleras, crecimiento salvaje, Mago Sangrento Zalnos, Comunidad Astral, el 2 esta es muy importante porque si nos sale nada más empezar combinado con un crecimiento salvaje, estimular, moneda, podemos tener muy temprano 10 manas eso sí, tenemos que descartar varias cartas, 2 flagelos, Elise, Elkeir, Emperador, Illidian, Silvanas, Cromagos, Gruul, Ragnaros, Alextraza, Aoyahielo, Aviana, Cenarius Aviana también es muy importante porque lo que hacemos es tus birros costan un cristal de maná, por lo tanto en ese turno podemos jugar una 5-5 y podríamos jugar por ejemplo Nefaria, Maligos, Cenarius, Maoyahielo, Alextraza, o sea sería un muy buen turno Maligos, Nefarian, Yisera, a la muerte y de la nueva expansión tenemos Enzoth, el Corruptor y Yisarg, la ira desatada este es muy bueno, al final del turno coloca un esbirro de tomazo en el campo de batalla, todos son leyenda por lo tanto tenemos muchas posibilidades de que nos ponga un buen esbirro encima de la mesa y Enzoth nos resucitaría por ejemplo a Silvanas o a nuestro Keir Pezuña de Sangre si es que han muerto durante esta partida Dicho lo cual vamos a empezar la partida, una partida totalmente de aficionado y que sepáis, bueno ya me imagino que lo tenéis claro que este mazo no es competitivo, es un mazo para pasárnoslo bien reír un ratito y nada más, ¿vale? porque intentar llegar a leyenda o intentar llegar a rangos altos 5, 6, 7 o 8 con este mazo es inviable, más que nada porque es que no tiene una buena curva de maná simplemente pues para divertirnos, un día que estéis aburridos o queréis hacer la diaria de druida con un mazo distinto pues que sepáis que tenéis este, que es divertido, si sale bien la cosa, ¿está claro? a ver, Maid, ves, un guerrero, a ver qué tal nos va contra un guerrero con los embates y los ejecutares vamos a quitarnos a olla de hielo, nos sale la comunión astral, mira, un crecimiento salvaje, no está mal podemos jugar a Sir Finlay nada más empezar y luego meter ya el crecimiento salvaje en el siguiente turno ya si nos saliese la comunión ancestral combinada con estimular sería subidón, subidón este mazo ya os digo, en principio es para divertirte, si te sale bien te puedes reír mucho normalmente ya tenéis en cuenta que no os va a salir muy bien la cosa, que siempre la gente tiene cosas para matarte tus legendarias, tiene cartas baratas, pero bueno, tienes un poquito de suerte invoca un tótem, restaura dos puntos de salud pues la verdad, si os digo la verdad, vamos a coger el tótem y mira, es que vaya mierda de esto me hubiese gustado una de dos, o la armadura, para tener un poquito más de vida, para subir más por encima la vida de la armadura o sobre todo pues el de Warlock para pillar cartitas siguiente turno, crecimiento salvaje pensar que este mazo está compuesto solo por leyendas es birro legendario, venga, vamos a la cabeza 3 de maná, perfecto mira lo grull, que guapo que es la moneda que bien si le vaciamos la colito, si empieza a pillar cartas y se nos vaya de las manos si empieza a pillar cartas a saco, se nos va de las manos pues mi intención era empezarle a dar a Sir Finlay y ir pillando cartas, yo os he pillado 3 cartas vale, pues aguantamos así no tenemos ninguna prisa nosotros, cuanto más larga la partida mejor podría salir Kale o Illidian o la del mono dorado empezamos ya no vale la pena la Comunión Astral ya a mana 6 a mana 6 ya no vale la pena la Comunión Astral, ya es muy tarde esto es para empezar, nada más empezar, son dos cartas para inicio voy a descartar la mano, estamos ya en el 6 3 cartas Gisera, 3 cartas Grull, tienes que volver a empezar carta, carta va por nosotros perfecto a 8 jugaremos a Grull, que está muerto antes de empezar, pero bueno, ya le empezamos a entretener lo importante es empezarlo a entretener porque tendrá un embate, tendrá un ejecutar probablemente, pero bueno, ya lo entretenemos nos tiene que limpiar la mesa, tiene que matar a Grull luego ya 9 le tiramos pues o Cenarios o Gisera ya le empezamos a complicar un poquito la vida probablemente tendrá un ejecutar, pero no los dos el embate tiene que subir hasta hasta 8 o 9 de vida tenemos a Viana para el 10 ya probablemente él se gastará un ejecutar, nos la matará a Grull, nos lo matará con un ejecutar o me puedo esperar y matarle esta y pillar una carta nada, a jugar a Grull, que nos lo mate, me da igual me da igual porque luego juego a Cenarios que se gaste el ejecutar que ya me va bien metan a Toña con esto que tiro algún hechizo se le muera también el piromántico salvaje esto, ¿veis? me ataca la cabeza ahora tiro un hechizo o un esbirro y ahora mete el ejecutar perfecto ahora tiramos a Cenarius venga y uff, mala muerte perfecto Cenaritus y que se empiece a gastar más cosas si quiere ya tiene que ejecutar menos con embate no llega bueno, a no ser que suba armadura claro, si tiene el de 5 sí que llegaría para matárnoslo pero bueno, también estaría bien por si luego puedo jugar a Gisera tranquilamente que Gisera me interesa me interesa muchísimo más mira lo que me parece que va a tirar un no vamos a tirar a una Gisera me va perfecto flagelo y a tomar viento necesitamos vida perfecto también hay que jugar con un poquito porque temporalmente tendrá una camorra entonces tenemos que vigilar con la camorra ahora jugaremos Gisera en principio huracán enfurecido muy bien nos matamos al huracán perfecto fuera no quiero malos rollos ni líos raros Gisera despierta esta me gusta mucho implique 5 daño a otros personajes menos de Gisera esta me gusta bastante y a ver que nos juega él embate aquí hace Narius el ejecutar probablemente uno lo tendrá se ha gastado uno o si no embate vale ahora luego le queda le queda la otra a ver que hace pero la está liando si me lo mata perfecto a ver que más nos hace se lo está pensando mucho bueno empieza a tener un poco jodido uy un parroca en el urbe puedo tirar esta o hacerlo de otra forma le tiro que me da absolutamente igual jugamos a Silvanas y no voy a jugar totem más que nada porque si tiene camorra me prefiere no jugármela es que nada porque si tiene la camorrita nos queda una de las dos legendarias claro si él tira algo más pues bueno nos jodemos no obstante tenemos este del sueño que es gratis y podríamos jugar a Viana con Iridian luego el sueño podríamos hacer un buen combo aquí si realmente es que tiene la camorra a Ollavísceras aquí se le ha ido mucho pues buena hemos podido ganar con el mazito si da igual totem ya listo listo boom pues buena hemos podido ganar con este mazo muy bien mazo leyenditas con esto chicos ya termino como siempre espero vuestros comentarios agradeceros vuestro apoyo a las redes sociales al canal vuestros me gustan vuestros comentarios y nada nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!